Fuertes las palmas Fuertes las palmas No es posible que para que vayas Fuertes las palmas Fuertes las palmas Fuertes las palmas ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Mentira, yo no le hice nada, pues ya tenía el agujerito. Yo lo único que hice fue agrandárselo tantito. Si lo bueno de esta vida no fueran penas después, disfrutemos del momento que solo se vive una vez y hay que darle gusto al cuerpo, al derecho y al revés. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.